La hipnosis, los misterios de la hipnosis son realmente impresionantes, podemos con nuestra mente viajar a otros mundos, a otros espacios, a otros tiempos, podemos encontrar en ese tipo de concentración, en ese tipo de ejercicio, paz, sabiduría, muchos piensan que es así, los monjes tibetanos por ejemplo, también entre los cristianos se practican los retiros espirituales, este va a ser un podcast diferente, ustedes lo pidieron. Vamos a tener un invitado muy especial, Alejo Montoya, Alejo Montoya que nos va a llevar a los misterios de la hipnosis y vamos a realizar un ejercicio, quiero que me digan que les parece, vamos a hacer algo diferente en este episodio, nos vamos a conectar ustedes y yo, vamos a viajar, vuelvo a decir, al interior de nuestro corazón, de nuestra alma, vamos a vivir una experiencia espiritual, así que abróchese los cinturones y escuche hasta el final, hasta el final, hasta el final, porque esto es los audios de Cruz Escribiente. Y bueno, para hacer nuestro ejercicio de hipnosis, para entrar en nuestro corazón, para conocernos a nosotros mismos, vamos a estar aquí con Alejo Montoya, ¿sí? Alejo Montoya que es un investigador de casos paranormales, investigador desde hace mucho tiempo, con una voz increíble, ha estado en muchos programas de televisión, colombiano, nos va a guiar a nuestro interior. Y antes de que comencemos, quiero decirle a ustedes, Alejo, muchas gracias, de verdad, muchas gracias por estar aquí, en esta oportunidad, en este nuevo podcast de los audios de Cruz Escribiente. Hola Esteban, un saludo muy cordial para ti y para toda tu audiencia, yo he encantado de estar una vez más compartiendo con todos ustedes temas de tanto interés como los del mundo paranormal, ¿no? La verdad es que es muy grato poder ver los videos, ver las respuestas que tiene la audiencia y saber que les gusta el contenido y, bueno, pues cada participación que tengo aquí contigo. La hipnosis es un misterio, muchas cosas se saben de la hipnosis y muy pocas se saben de la misma. Freud decía que con ella podíamos conocer el mundo del inconsciente, él decía que nosotros, los seres humanos, usted que me escucha, yo que estoy hablando, somos como un iceberg, un iceberg, solo se ve la punta, la mayoría de lo que somos está oculto, debajo de un manto de agua, el mundo del inconsciente. Ahí están los momentos que nos hicieron daño, ahí están las cosas del pasado que nos han afectado, guardadas, escondidas y que emergen como problemas, como bloqueos, como fobias. Freud pensaba y piensan muchos analistas que recordando, que volviendo atrás, que enlazando lo que hemos vivido, los sucesos y conociendo qué es lo que nos dolió y aceptándolo podemos sanar, podemos ser mejores personas. El psicoanálisis, el psicoanálisis por eso se basaba en la búsqueda, en la memoria de esas cosas que se han vivido en el inconsciente y qué mejor que mediante la hipnosis, la búsqueda de lo que somos. Hoy en día mucha gente hace meditación trascendental, otros hacen mindfulness, también un señor que se llama Brian Weiss dice que se puede recordar vidas pasadas, que se puede revivir aquellas vidas que tuvimos si existiese la reencarnación, conocer que fuimos personas en otro tiempo y en otro lugar. Pero bueno, Alejo Montoya que está con nosotros, cuéntenos, ¿qué es la hipnosis? ¿Qué es para usted la hipnosis? ¿El ejercicio que vamos a hacer? Pues como bien lo has dicho, hoy nos reúne un tema bastante interesante y bueno como lo habíamos acordado, finalizaremos este podcast con un ejercicio muy interesante, un ejercicio que puede ayudarlos a ustedes y que les puede demostrar lo hermosa que es la hipnosis y lo poderosa que es la mente. Ahora imagínense, si todo lo que van a sentir, todo lo que van a ver puede ser a través de un audio, ¿cómo sería experimentar una sesión completa enfocada en sanar cosas puntuales de cada persona? Y es que lamentablemente la salud mental es algo que ha quedado irrelevante, la gente se preocupa por hacer dietas, por ir al gimnasio, por hacerse su aseo personal, pero ¿cuántos se preocupan por su salud mental? Actualmente, las estadísticas de los casos de estrés y ansiedad en jóvenes está por las nubes, ustedes pueden consultarlo. Niños pequeños que apenas están en tercero, cuarto, quinto de primaria y ya tienen ataques de estrés, de ansiedad, personas que vemos caminando por la calle con esa cara de amargura, con esa tristeza en sus ojos, ese peso sobre su espalda, porque tal vez están trabajando en algo que no les gusta, que no les apasiona, sino porque les tocó, es lo que había y toda su vida han venido haciendo lo que les toca o lo que hay. Es muy triste pensar eso. Y aún así, son personas que nunca buscan soltar esas cargas del pasado, preocuparse por su salud mental. Es triste, pero es muy cierto. Y es por eso que quiero aprovechar este espacio para darles un regalo a la audiencia. Tómenlo como algo para ustedes, algo que les pueda ayudar, que les pueda servir conectar con su niño interior. Esa parte vulnerable que tenemos todos, inocente, sencilla, que se puede programar y reprogramar. Aprovechen lo que vamos a hacer hoy. Y bueno, para quienes quieran profundizar un poco más acerca de este tema, el próximo sábado 5 de octubre vamos a realizar un encuentro más, un encuentro con el amor en Bogotá. Si desean obtener más información, más adelante les daré mis redes sociales para que nos acompañen. Hoy lo que vamos a hacer es un ejercicio de hipnosis. Tal vez muchos han visto los shows o los espectáculos en los circos, en la televisión de hipnosis, pero ¿realmente qué es la hipnosis? La hipnosis es poner a una persona en un estado alterado de conciencia, donde la parte racional, la parte que todo el tiempo está cuestionando, que nos está discutiendo en la mente, esa voz interna, se calla por un momento y dejamos salir la parte subconsciente, esa parte que nos raciona, que nos permite imaginar, soñar, visualizar, sentir, ver. Y aprovechamos para dejar ciertas reprogramaciones, reestructurar ciertas creencias o pensamientos, buscando una mejor calidad de vida en cada persona. Bueno, normalmente nosotros, o generalmente nosotros, cuando nos enfrentamos a estos ejercicios, pues debemos conocer qué es lo que va a pasar. Muchas veces se utilizan, vuelvo a decir, por los psicoanalistas. Algunas veces también los hacen los religiosos. En el Islam, por ejemplo, se llega a la meditación. Sobre todo los sufíes, aquellos que piensan en la mística. También los tibetanos, el budismo zen, también lo hacen en Japón. En la búsqueda del ser, la respiración, respirar profundamente, la concentración, olvidarse del mundo, la ausencia del dolor, el estar en el interior de uno mismo, ese viaje interior, que decía también, que dicen además los budistas, que se ven prender. Es más difícil a veces enfrentarse a uno mismo que enfrentarse al exterior, porque en el interior están los bloqueos, porque en el interior están los problemas. Y bueno, aquí con Alejo Montoya vamos a vivir esa experiencia, esa experiencia. Y por eso quiero preguntarle, ¿qué vamos a hacer, Alejo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que van a hacer las personas que están escuchando hoy los audios de Cruz Escribente? Que normalmente son podcasts sobre misterios, pero que esta vez representan, representa este podcast mejor, un viaje a nuestro interior, a partir de la hipnosis. ¿Qué vamos a hacer, Alejo Montoya? El éxito en la hipnosis está en simplemente dejarse llevar, no poner resistencia. Muchas veces esa parte racional es tan fuerte que cuando yo les estoy diciendo algo, empiezan a cuestionarlo internamente, pero ¿por qué voy a sentir eso? ¿Pero cómo así que no puedo abrir los ojos? ¿Pero cómo así que no voy a dejar de ver tal cosa o de sentir tal cosa? Y esa resistencia muchas veces hace que las personas no puedan entrar en una hipnosis. O tal vez si van a hacer el ejercicio, pero tienen algo pendiente por hacer, o si están esperando una visita, o tienen miedo o nervios, a veces eso también impide que la persona pueda relajarse y entrar en trance. La hipnosis no conlleva ningún peligro, ustedes pueden estar tranquilos. Hacer este ejercicio con toda la calma, si se llegarán a desconectar de lo que yo les estoy diciendo o las órdenes que les estoy dando, lo más que podría pasar es que se quedaran profundamente dormidos. Despertarían a las dos o tres horas completamente renovados, descansados. Eso es lo que pasaría. Ese es el mayor peligro de la hipnosis. No se les va a olvidar respirar, no les va a dar un infarto. Simplemente busquen un espacio tranquilo, donde no lo peguen a interrumpir, y mucho menos abruptamente. Ya que en este estado de relajación, nuestra pulsación cardíaca, nuestros latidos, disminuyen muchísimo. Y si nos llegaran a despertar bruscamente, ese sobresalto de pronto sí podría afectarnos la parte cardíaca. Así que tomen las medidas necesarias para tener un espacio tranquilo, relajado, donde se puedan concentrar. Mientras tanto, mientras que hacen esto, yo les quiero hablar sobre la importancia de sanar ese niño interior. Sanar al niño interior es una tarea profunda y muy transformadora. Muchas veces subestimamos el impacto que nuestras experiencias infantiles tienen en nuestra vida adulta. Pero la realidad es que ese niño, esa niña que fuimos, sigue presente dentro de nosotros. Influyendo en nuestras decisiones, comportamientos, emociones, incluso cuando no somos conscientes de ello. Pensemos en un ejemplo cotidiano. La relación con el dinero. Muchas veces, incluso a mí me han llegado a consultar pensando que tienen brujería porque el dinero no les alcanza. Un niño que creció escuchando frases como, el dinero es malo, agarraban unas monedas y ¿qué les decía la mamá? No, 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 suelte eso, eso es caca, cochino, vaya lávese las manos, el dinero es sucio. Nos están programando a que el dinero es sucio. Otra frase muy común también es, el dinero no crece en los árboles, solo los ricos tienen suerte. Todas esas frases pueden desarrollar creencias limitantes que, aunque ustedes no lo crean, los pueden acompañar durante toda su vida. Ese adulto, sin darse cuenta, seguirá repitiendo patrones de escasez, creyendo que no merece estar en abundancia o que debe trabajar excesivamente para obtener dinero. El niño interior herido está lleno de miedos y condicionamientos que siguen marcando el rumbo de su vida, llevándolo en muchas ocasiones a rechazar oportunidades laborales y, lo más triste, autosabotear su éxito. Otro ejemplo muy claro es el miedo a la soledad. Un niño que no se sintió amado o experimentó abandono, este sea físico o emocional, puede crecer creyendo que estar solo es peligroso, que el amor es sinónimo de dependencia. Lo más triste es que, como adultos, esto se traduce en relaciones inestables, donde esa necesidad de aferrarse a alguien para sentirse seguro, puede llevar a soportar esas relaciones que llamamos hoy en día tóxicas o insatisfactorias. Ese adulto busca en la pareja todo lo que no recibió de niño. Siempre está buscando una validación, sentirse protegido o tener un afecto incondicional. Es muy triste, ¿saben? Porque son muchas las mujeres que de pronto hoy en día están escuchando este podcast y los hombres que se sienten así y les da miedo estar solos y por eso aguantan maltratos, humillaciones. Otro caso también es la compulsividad, ya sea con la comida, las compras o el trabajo. Tienen sus raíces en las emociones que no procesaron cuando eran niños. Y es que, cuando somos niños, buscamos maneras de calmar nuestro dolor y muchas veces aprendemos a hacerlo a través de conductas compulsivas. Nos enseñan a callar nuestras emociones. Entonces el niño lo regañan y va a llorar y, ¡no señor, no llora! ¡Se calla! ¡Usted no tiene voz ni voto acá! Y lamentablemente, terminamos llenándonos de esos vacíos emocionales con respecto a las cosas externas. ¿Qué pasa con esto? En la adultez, repetimos esos patrones de manera automática, sin saber que estamos buscando una solución inmediata a un antiguo dolor. ¿Ven lo importante que es poder hacer una sanación, una reconciliación con ese niño interior? Sanar al niño interior implica reconocer esas heridas no atendidas. Y lo más bonito de esto es que podemos hacernos responsables de ellas. Se trata de darle a ese niño todo lo que no tuvo, amor, seguridad, permiso para expresarse sin miedo. Si lo vemos, a grandes rasgos es un acto de profunda compasión hacia nosotros mismos. No se trata de culpar a nuestros padres o a las circunstancias. De hecho, nos ayuda a entender mejor el por qué eran así con nosotros. Mi padre me pegaba, me maltrataba, me humillaba. Pero ¿cómo lo trataron a él sus padres? Nuestros abuelos. Casi los matan a golpes. Los humillaban. No tenían voz ni voto. Pero lo bonito de esto, quienes me están escuchando, es que ahora, como adultos, tenemos esa posibilidad y esa responsabilidad de romper esos patrones. Cuando no sanamos nuestro niño interior, seguimos actuando desde esa herida. Llevamos esa carga emocional en nuestras relaciones, en nuestra relación con el dinero, en la manera en que tratamos a los demás y sin darnos cuenta nosotros mismos también. Seguimos buscando externamente lo que solo podemos sanar desde adentro. Ahora quiero que imaginen lo liberador que sería dejar de tener miedo al fracaso o al rechazo. Dejar de sentir que debes probar tu validez, tu valor, una y otra vez. O tal vez depender emocionalmente de otras personas para sentirte completo. Esa es la promesa de sanar el niño interior. Nos permite vivir desde un lugar de paz, aceptación y libertad emocional. Y cuando logramos eso, no solo sanamos a nuestro niño interior, sino que transformamos nuestra vida adulta por completo. Porque, pues, a la final del día, todos merecemos vivir una vida plena, con relaciones sanas, una relación positiva con nosotros mismos. Pero para ello, sanar al niño interior es el primer paso para lograrlo. Bueno, no siento más. Alejo y a todos ustedes, les pido que nos preparemos ya. Vamos a hacer un ejercicio. Esto va a ser muy beneficioso. Esto va a ser algo que nos va a ayudar mucho. Alejo es una persona que se ha especializado en el último tiempo en este tipo de prácticas. Vamos a ir a nuestro interior. Si usted está manejando, no lo haga. Si usted está planchando ahí en la casa, no lo haga. Hágalo solo y únicamente si está en un lugar tranquilo. Y si lo va a hacer ahora, váyase a un lugar tranquilo, a un lugar tranquilo donde no haya nadie, donde pueda usted recostarse, estar cómodo. Y esto va a ser muy beneficioso. Va a ser muy beneficioso porque vamos a sentir un cambio. Vamos a ir a nuestro mundo interior, como hemos dicho. Y les quería decir también que si les gustan estas cosas, estos ejercicios, pueden buscar muchos canales en internet. Yo seguía muchísimo el de Federico Cuevas, un médico muy bueno del Centro Hipnosis Ibiza de España. Y hacía esa meditación y me sirvió muchísimo, muchísimo. Así que esto va a ser muy beneficioso, muy beneficioso para usted. Va a mejorar su vida. Entonces prepárense porque vamos a iniciar ya mismo. Alejo, iniciemos este ejercicio. Bien, vamos a dar inicio al ejercicio. Vamos a ponernos en una postura cómoda. Lo pueden hacer acostados o sentados. Si tienen una manta o una cobija, la pueden usar. De tal manera que se sientan cómodos. Recuerden haber prevenido cualquier distracción que les impida hacer el ejercicio al 100%. Ahora quiero que cierres tus ojos. Muy bien. Deja tu mente lo más en blanco posible. Deja tu cuerpo caído, suelto, relajado. Y ahí, en esa postura en la que estás, quiero que te centres solamente en mi voz. Solamente en mi voz y la música de fondo. Cada vez que escuches mi voz y la música de fondo, entrarás en una relajación profunda. Aíslate de todo el ambiente que te rodea. Respiración profunda y relajada. Inhala. Sostienes y exhalas. Inhala por la nariz. Sostienes y expulsas lentamente por la boca. Cuando tomas aire, se infla tu vientre, no tu pecho. Sostienes y exhalas lentamente por la boca. Una vez más, tomas aire por la nariz. Sostienes y sueltas lentamente por la boca. Te vas a concentrar en el aire que entran tus pulmones. Solamente en el aire que entran tus pulmones. En la relajante sensación que produce el aire cuando entra a tus pulmones. Sigue respirando profundamente y centrando tu atención en tu respiración. Cada que respiras, sientes que el aire pasa por tu garganta y va llenando tus pulmones. Es una hermosa sensación. Percibes que el aire te conecta con el cosmos. Cada vez que tomas una respiración profunda, percibes el contacto con el cosmos. Sientes que estás en contacto con el universo. El aire trae el universo dentro de ti. Siempre ha existido esta conexión. Solamente que ahora tomas conciencia de que formas parte del todo. Y que el todo está dentro de ti. Ahora, sientes tu mente tranquila y serena. Y mantienes tu respiración profunda y relajada. Y cada que escuchas mi voz, una sensación de adormecimiento, de cansancio, llega a ti. Relaja cada músculo de tu cuerpo. Deja que tu cuerpo se relaje, mientras tu mente descansa. Y sientes la relajación más y más profunda. Más y más profunda. Duerme. Duerme. Siente como todas las tensiones de tus músculos desaparecen. Se disuelven como terrones de azúcar en el mar. Un mar azul, calmado y hermoso. Todas tus tensiones se van disolviendo. Y tu mente se relaja cada vez más. Se va soltando. Se deja ir. Y cada vez tienes tu mente más y más tranquila. Déjate llevar. Déjate llevar por esta agradable sensación. Déjate llevar. Muy bien. Ahora quiero que visualices como si tu mente fuera la superficie de un estanque. En la superficie del estanque todo se ve sereno, pacífico, tranquilo. Tu mente está como esa superficie, serena, tranquila, quieta, quieta, en calma, en calma, mucha calma. Y esto te permitirá estar en este estado de relajación y profundización donde te encuentras. Muy bien. Ahora vas a visualizar un foco cuya luz es azul. una luz muy potente. Muy bien. Dentro de poco empezará a penetrar en tu cuerpo el color azul. Este color trae paz, trae tranquilidad, la calma, la serenidad. El color azul es el color artístico, es lo místico. Y en este momento vas a visualizar cómo a través de tus pies empieza a entrar en tu cuerpo este rayo de color azul. A medida que va entrando va dejando tus músculos sueltos, relajados, de tal manera que ahora tus pies están sueltos, distendidos, y agradablemente relajados, distendidos y relajados. Siente cómo la parte inferior de tus piernas y tus muslos, a medida que son tocados por este rayo de color azul, se van relajando. En este momento tus pies y tus piernas las sientes totalmente sueltas y relajadas. este rayo azul continúa subiendo hasta tocar la cadera y vamos soltando. muy bien. Ahora esta luz llega al estómago y todos nuestros músculos del vientre se relajan. Todos los músculos que rodean a nuestro estómago se relajan y puedes sentir la relajación en este momento en tu estómago al igual que en los músculos que rodean tu pecho los cuales van siendo tocados por esta luz de color azul. Va relajando y distendiendo todos los músculos de tu pecho que hacen que la respiración sea más tranquila y pausada. Tu espalda apoyada sobre la superficie en la que te encuentras se relaja. Los hombros sueltos y apoyados sobre su propio peso mientras el rayo de la luz azul pasa por tus brazos por tus manos y las deja completamente sueltas sueltas y relajadas. Muy bien. Ahora esta luz azul llega al cuello y la cabeza descansando sobre la superficie en la que estás. Este rayo toca finalmente tu cabeza y todos los músculos de tu cuello y tu cara se relajan. Los músculos de tu cara los párpados la mandíbula los labios todo está siendo tocado por esta luz azul que se lleva las tensiones tus nervios tu ansiedad. muy bien sin perder el estado en el que te encuentras vas a visualizar nuevamente un foco pero esta vez es de color blanco igual de potente que el anterior el color blanco trae la paz la armonía la calma vas a visualizar como a través de tu cabeza empieza a entrar en tu cuerpo esta luz de color blanco y a medida que va entrando va dejando los músculos más sueltos y distendidos incluso más de lo que ya estaban antes de esta manera que ahora tenemos todos los músculos de la cara sueltos y relajados mucho más que antes los párpados se sienten cansados todo va siendo tocado por este rayo de luz blanca tu frente tu cara tus párpados tu mandíbula lo sientes mucho más relajados que antes mucho más sueltos que antes y mucho más relajados que antes dejemos que este rayo siga bajando soltando cada músculo del cuello soltando y relajando cada músculo del cuello esta luz blanca sigue bajando con la espalda apoyada en la superficie en que estás podemos sentir como los hombros se sienten cada vez más sueltos y apoyados sobre su propio peso muy bien mientras el rayo de luz blanca pasa por tus brazos tus manos y los deja mucho más sueltos que antes mucho más relajados que antes el rayo continúa bajando este hermoso rayo de luz blanca tocando el pecho y soltando cada músculo y puedes sentir a medida que pasa como los músculos que rodean tu pecho se sienten mucho más relajados que antes haciendo que la respiración sea cada vez más tranquila y pausada incluso más que antes ahora el rayo blanco va bajando hacia el estómago relajando y soltando mucho más que antes los músculos que rodean nuestro estómago siente la relajación en tu estómago siente ese rayo de luz blanca bajando hacia tu cadera la cual está suelta y apoyada en la superficie en la que estás y se siente mucho más relajada que antes muy bien este rayo de luz blanca se encuentra ahora en tus muslos y a medida que va entrando va dejando tus músculos mucho más sueltos mucho más relajados que antes de tal manera que ahora tus músculos están más sueltos y más relajados que antes es muy agradable esta sensación poder sentir como el rayo de luz blanca baja por tus piernas y éstas se sienten mucho más relajadas y sueltas que antes finalmente este rayo toca tus pies y va relajando cada músculo de tus pies hasta salir de tu cuerpo esta hermosa luz blanca llevándose con él toda la negatividad que hay en tu cuerpo y en tu mente en este momento como en un sueño sientes que la paz la calma la armonía inundan todo tu ser mientras tu cuerpo se relaja tu mente descansa y sientes una relajación como nunca antes la habías sentido las tensiones se disipan se disuelven como terrones de azúcar todas tus tensiones se han disolvido sientes que estás en contacto con el universo esa conexión siempre ha existido solo que ahora has tomado conciencia de ello de que formas parte del todo y que el todo está dentro de ti muy bien ahora en este estado de tranquilidad y calma vamos a pedirle a tu mente subconsciente que te permita ver todo lo que te voy a decir que te permita visualizar en alta definición y con lujo de detalle lo que te voy a decir a continuación cuando chasquee mis dedos una imagen va a aparecer enfrente de tu mente esa imagen es específica y puntual vamos a pedirle a tu mente subconsciente que te deje ver la casa donde vivías el lugar donde vivías cuando tenías cinco años de edad cuando chasquee mis dedos vamos a pedirle a la mente subconsciente que nos permita visualizar a lujo de detalle la casa o el lugar donde vivían cuando tenían cinco años de edad muy bien dejen que la imagen llegue a su mente que se haga cada vez más nítida la casa donde vivías cuando tenías cinco años de edad vamos a pararnos enfrente de esa casa miremosla recordemosla sus ventanas sus puertas su fachada exterior ubíquense frente a ese lugar donde vivías cuando tenías cinco años de edad muy bien a medida que continúas respirando tomando aire la imagen se hace cada vez más nítida más vívida ese lugar es donde vivías cuando tenías cinco años de edad puedes verlo con toda claridad con todo lujo de detalle incluso los aromas que pertenecían a ese lugar empiezan a aparecer con cada respiración se hacen más presentes todos estos detalles pero ahora quiero que fijes tu atención en la puerta de esta casa porque ahora en este momento va a salir una pequeña niña o un pequeño niño de tan solo cinco años ese pequeño o esa pequeña eres tú eres tú a la edad de cinco años observa como ese pequeño te mira con temor con pena tal vez con un poco de timidez en este espacio en esta dimensión puedes tener contacto con ese pequeño acércate agáchate para estar a su altura mírale a los ojos qué es lo primero que viene a tu mente para decirle a esta criatura de cinco años cómo lo ves está feliz está triste o tal vez con miedo permítanse en este reencuentro darse un abrazo dile que todo va a estar bien que no hay por qué temer date unos segundos para hablarle si lo sientes necesario pídele perdón porque tal vez le fallaste a esa pequeña o a ese pequeño de cinco años y has dejado que tu cuerpo reciba golpes o el daño de sustancias que no le hacen bien abusos descuidos reconcíliate con esa pequeña criatura de cinco años abrázala y dile que no hay por qué temer que todo va a estar bien llénala de las palabras que siempre le hicieron falta un te amo o qué orgulloso estoy de ti eres suficiente eres digna o digno de recibir amor cuidado puedes expresarte libremente puedes gritar llorar llorar a partir de ahora te devuelvo la voz gracias por perdonarme gracias por perdonarme y me prometo hacer las cosas mejor comprometete haz las paces con tu yo interior cárgale de una buena energía con la paz y la tranquilidad que te dejó el rayo de luz blanca cobija ese pequeño abrázalo dile cuánto lo amas recuérdale cuánto valor tiene como el ser que es haz que en su rostro se dibuje una sonrisa consiéntela que lindo ha sido este reencuentro guárdalo en lo más profundo de tu corazón tal vez no sea ni la primera ni la última vez que se vean es momento de soltarlo o de soltarla para que vuelva a entrar a casa esa casa donde vive quédate con su aroma con su esencia con su ternura con ese brillo en los ojos déjalos que regresen a casa muy bien es tiempo de volver al tiempo presente al lugar donde nuestro cuerpo físico reposa voy a hacer un conteo de 5 a 0 cuando llegue a 0 estaremos conscientes del lugar en el que estamos recordaremos absolutamente todo lo que vivimos en esta experiencia el rostro de ese niño interior de cada uno sus expresiones al salir y al entrar nuevamente de esa casa ¿cuánto cambiaron? 5 4 3 2 1 abre tus ojos 1 1 1 abre tus ojos 1 quiero agradecerte por la confianza que has puesto en este ejercicio por permitirme entrar en tu mente subconsciente y llevarte a ver nuevamente cuando eras pequeña o pequeño gracias por compartir la experiencia de este ejercicio en los comentarios tanto si lo lograste como si no pudiste al primer intento si no lograste conectar con el ejercicio no te frustres no eres tú tal vez no es el momento para esta conexión lo bonito de estos audios es que quedan en el tiempo así que si hoy no lo lograste tal vez mañana o la otra semana o en un mes lo vas a lograr y vas a poder sentir toda la energía bonita que este ejercicio deja en sus corazones y bueno ha sido una experiencia increíble esta tal vez usted la ha hecho es una experiencia diferente aquí en los audios de cruz escribiente innovamos hacemos muchas cosas si les ha gustado esta experiencia por favor denle like ya mismo like ya mismo si les gustó muchísimo activen la campanita para que siempre sepan lo que vamos a presentar en los audios de cruz escribiente y además les quiero decir les quiero pedir el favor si ustedes quieren colaborar hay un corazón nos pueden ayudar con un súper gracias cualquier peso nos sirve para seguir adelante cualquier centavo nos sirve para seguir construyendo este podcast que hacemos desde hace mucho tiempo casi cada dos días cada dos días producíamos ahora no producimos producimos cada dos días y nos saltamos uno el día lunes porque tenemos porque tenemos un video podcast que se llama historias paranormales con Esteban Cruz pero bueno pero bueno muchas gracias por estar con nosotros un abrazo grandísimo Alejo donde pueden buscarte donde pueden conseguirte muchas gracias por estar aquí en los audios de Cruz Escribiente Esteban muchísimas gracias por abrirme una vez más las puertas de tu podcast la verdad admiro muchísimo el trabajo que haces y para mí es un honor siempre poder participar en estos espacios muchísimas gracias para las personas que como lo decía al inicio de mi intervención están interesadas en asistir a este reencuentro con el amor donde haremos una terapia muy parecida pero más extensa como la que hicimos hoy el próximo sábado 5 de octubre me pueden escribir a través de mi cuenta en Instagram me encuentran como ahí me pueden escribir me pueden seguir si quieren apoyar mi trabajo les recuerdo que también tengo un podcast donde pueden escuchar historias de terror y todo lo paranormal que ocurre en el mundo lo encuentran como Voces Ocultas en Spotify a ustedes muchísimas gracias y que la luz brille siempre en sus corazones y que la luz han vivido ustedes una experiencia interesante esta experiencia de tratar de buscar nuestro niño interior tratar de hacer un ejercicio en el cual ustedes pudieran esta vez interactuar yo sé que no soy muy espiritual y muchas veces presento muchas cosas aquí de enigmas y de misterios este fue un podcast diferente hace unos años años ya habíamos hecho uno sobre esto algo similar una experiencia les gusta este tipo de experiencia me gustaría que me dijeran aquí abajo si les ha gustado este podcast si quieren que lo repitamos quieren que hagamos algo similar quieren que vuelva a estar Alejandro aquí haciendo un ejercicio de relajación yo también puedo hacerlo lo he hecho con mis estudiantes soy profesor universitario me encanta estar realizando este tipo de acciones pero bueno ha sido un ejercicio diferente ha sido un podcast distinto la hipnosis nos permite ir adentro adentro de nuestro ser y bueno quisiera también decirles a todos ustedes que como ustedes lo han pedido pues tenemos un podcast nuevo un video podcast nuevo un canal diferente tengo que aprender a colocar aquí abajo el canal para que ustedes se conecten es una producción que hacemos ya no tengo un programa que se llama más allá pero es una producción que hacemos con mucho cariño con mucho cariño con muchos temas con muchos temas y tenemos pues un invitado muy especial el señor Juan G. Vallejo que habla que nos hablará de un tema muy interesante que es la tecnología imposible la tecnología del pasado la tecnología que supuestamente puede ser de viajeros del futuro escuchen entonces este adelanto para que ustedes puedan buscarnos se llama historias paranormales con Esteban Cruz historias paranormales con Esteban Cruz escuchen por favor este adelanto y si les interesa pueden buscarlo allí pueden buscarlo en YouTube escriben historias paranormales con Esteban Cruz Juan G. Vallejo y ahí les sale esto muy 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 antiguo una tecnología que si sea de origen extraterrestre es así yo no lo descarto no lo descarto porque luego nos quedaron obras de ingeniería que son una auténtica maravilla y que no hemos sabido capaces de replicar si yo cojo la gran pirámide y la desmonto le hago una muralla a Francia de dos metros por todo el país para que te hagas una idea de la barbaridad que estoy diciendo y esos moai que hay más de mil todos miran a la exterior de la isla y todos miran a las estrellas ¿qué significaban? ¿qué simbolizaban? no lo sabemos pero están hechos con una tecnología que a día de hoy no hemos sido capaces de replicar tenemos un opar por ejemplo del siglo XX de hace tres días el Starlight no entregó el secreto del Starlight se lo llevó a la tumba un podcast un podcast alucinante que hicimos con el maestro Juan Jesús Vallejo periodista investigador lo conocen por Noche Misterio y también por su podcast Oculto Tras la Sombra ¿quieren verlo? solamente tienen que escribir historias paranormales con Esteban Cruz historias paranormales con Esteban Cruz ahí lo pueden ver lo pueden disfrutar pueden pasarla bien pueden sentirse bien viendo esas historias increíbles sobre las pirámides de Egipto y muchas otras más ahí lo escucharon y hablando de Egipto dentro de poco queremos decirles a todos ustedes que queremos hacer un viaje con usted queremos llevarlo usted a Egipto si puede claro que puede vamos a planear bien las cosas vamos a cambiar las fechas vamos a poner de alguna manera la agenda a disposición para ustedes pronto viajaremos a Egipto además además quiero decirles algo que también es importante y es que tenemos libros Expedientes X Colombia si usted es colombiano pronto se va a poder vender ahí en nuestras redes también aquí en YouTube vamos a decir cómo usted puede comprarlos y yo se los envío firmados Expedientes X Colombia así se llama el libro y bueno también quería contarles a todos ustedes que en los últimos meses siempre he hablado de citas citas de gente famosa pues no esta vez ya no voy a hablar de citas voy a contarles una historia una historia que para mí es muy importante una historia que me marcó que me cambió la vida se las voy a contar a continuación así que prepárese porque aquí contamos al final historias reflexiones que nos hacen ser mejores personas viajamos a la edad media viajamos a la edad media y vamos a escuchar esta historia que se llama Los Tres Obreros un peregrino iba por allí por un camino de estos medievales de piedra por una antigua calzada pasó por bosques pasó por un lago un lago grande grande imagínense un lago grande y se veía la luna reflejada en el agua y siguió caminando y siguió caminando pasó entre unos árboles más grandes todavía y llegó a una peña a una peña a un risco y había tres obreros estaban ahí trabajando arrancando piedras de las paredes haciendo una especie de cubos una especie de bloques sacaban bloques de allí y bueno el peregrino se quedó mirándolos y le dijo al primero de ellos ¿qué estás haciendo? y él dijo no, pues no ve estoy sacando una piedra estoy golpeando este peñasco con una piedra y estoy volviendo la cuadrada eso es lo que hago luego el peregrino se acercó al segundo obrero le dijo ¿qué haces? ¿qué estás haciendo? y dijo pues estoy ganando dinero eso es lo que hago ganar dinero ganar dinero cojo esto saco estos bloques y me gano unas monedas y con eso ¿cómo? uno tiene que hacer eso ¿no? así funciona la economía estoy ganando dinero y voy a ganar mucho el peregrino se iba caminando y se encontró con el tercer obrero y le dijo ¿y tú qué haces? y dijo estoy sacando este bloque estoy sacando este bloque lo estoy puliendo porque con esto se va a construir una gran catedral gigante o un edificio gigante o una casa de alguien o un puente estoy ayudando a que la gente viva mejor estoy ayudando a que todos los seres humanos vivan mejor estoy haciendo historia la moraleja entonces del cuento de los tres obreros es que somos nosotros los únicos responsables de nuestro propio destino somos nosotros los que vemos en la vida lo que estamos haciendo la lección aquí es que no hay que dejar de esforzarse por crear algo grande todos ponemos un grano de arena para ser mejores todos ponemos un granito de arena todos podemos poner algo pequeño para construir algo gigante sin observar lo que hacemos como una tortura porque podemos decir que es una tortura lo que hacemos podemos decir no yo qué hago aquí en este otro país trabajando duro yo qué hago aquí trasnochando como guarda de seguridad yo qué hago aquí estamos ayudando a la gente y cuando ayudamos a los demás nos ayudamos a nosotros mismos eso es lo que les quería decir a todos ustedes les quería narrar esta historia he narrado muchas citas y bueno vivimos este ejercicio de hipnosis junto con Alejo Montoya síganlo en sus redes y en su podcast de verdad a todos ustedes muchas gracias sin ustedes yo no estaría acá y quería darles ese agradecimiento quería decirles gracias gracias a ustedes por hacer parte de esta gran familia que se llama los audios de cruz escribiente gracias a esto puedo yo hacer mercado puedo yo comer puedo yo vivir gracias a ustedes gracias por eso siempre les deseo que les vaya bien por eso siempre les digo yo usted esté donde esté quiero que le vaya bien que sus sueños se cumplan que la pasen bonito porque yo aquí hablo y hablo y hablo como a la nada pero sé que usted me escucha y por eso siempre al final tengo que decirle que usted esté donde esté yo Esteban Cruz yo yo de verdad por eso les narro estas historias yo lo quiero mucho yo lo quiero Gracias por ver el video.